Muy buenas gente, hoy estaremos en unos momentos divertidos de Slendytubies vs Raymox. Si quieren parte 2 la meta de likes son de 100 likes, suerte consiguiendo la meta de likes, bueno chau. Oigan, ¿qué pasa acá? Estamos escondiéndonos de... Cuidado que Po podría volver. Bababoy. Hijo de puta, siempre te escapas. Ja 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 ja, que no. Aaaaaaah. Repito, escondete. ¿Es eso el bite de 87? Gato, mira quién me encontré. Hola, ya no estoy infectado. Aaaaaaah, mucho lag. No mames, desapareció. Gato, cuidado. Aaaaaaah. ¡Eh! Aaaaaaah. Aaaaaaaah. Buenas gente, hace un ratito el Papus3000 se peleó con Poe y ahora saco su fase 2. Callate wey. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ¿Sabías que Poe es lesbias? Te lo hiciste Mueree No mamen, que pendeja Vivió pendeja y murió pendeja Hey ¿Qué quiso? ¿Tenemos una voz igual? Es verdad Chicos Ruar soy un dinosaurio Hizo como tu papa Cacatón Che gato, ¿qué haces acá? Ya me olvidé Ah, me gusta Kaji Oigan, pero no le pegue Ah, me sigue un negro Deja de ser racista Y si no quiero Guajajas, ¿qué pasó? Se cortó la luz, no mames Anda a arreglar la luz porque pareces arreglador de luces súper épico arreglarla Está bien, monito Te dije que arregles la luz Ah Corre él Pobre gato, lo van a dejar más retrasado de lo que está Y porque en vez de reírte no me ayudas No de escapar si... WTF porrevivió Si, y ahora soy bueno No, returro Qué divertido, jajajaja ¿Cómo reviviste? Hijo de Romil Mejor retarlo Te voy a matar Jajajajaja Es confuso, ¿verdad? Sin embargo, sabes perfectamente cuando estás mal Todo tu cuerpo física y mentalmente te lo haces saber Te notas flojo con pensamientos fatalistas Esa sensación que todo está perdido Que ya nada será como antes Te torturas recordando una dimensía pasada aleatoria En aquel momento ni siquiera parecía un buen momento Pero comparado como te sientes ahora Podría incluso decirse que... Fuiste feliz sin saberlo Adiós U Un 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 Gracias por ver el video.